Escorpión Escorpión Escorpión, vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre 2021. Bueno, pues digamos que ya a partir de este mes, escorpión como que se empieza a tranquilizar. Esas cosas que te preocupaban tanto durante todo el año. Este mes de septiembre tú vas a notar un... Voy a tomarme las cosas con calma. Digamos que vas a estar menos acelerado. Vas a estar viendo las cosas objetivamente, dándole a cada cosa la importancia que tiene real. No la que le ponías tú todo el año. Ya sabes, más preocupado de lo normal y qué voy a hacer si, y qué voy a hacer si no pasa tal y qué voy a hacer si fulano o mangana me dicen tal. No, ya a partir de septiembre ya como que Escorpión ya se dio cuenta que no tiene mucha importancia lo que él quiere, sino que las cosas están como están y eso las acepto y me adapto o me sigo resistiendo y sigo teniendo escasez en todo. Lo malo de este mes para ti va a ser que sí vas a estar un poquito más emocional que de costumbre. Así que la sugerencia es la que siempre les hago, mis ángeles. Vamos a alejarnos de esas personas que nos sacan de control, porque como ya les comentaba yo en el video del intro de septiembre 2021, pues este mes vamos a ver un poquito más incrementada la violencia en todos lados, mis ángeles, en la calle, en casa, en el trabajo. La gente va a andar un poquito más agresiva que de costumbre. ¿Esto a qué se debe? Pues es la energía del mes, mis ángeles. En parte muchas de las personas traen problemas en casa con sus parejas, en parte la situación económica que muchos traen demasiadas presiones y no las han podido arreglar y en parte pues esa desilusión de que la mayoría de nosotros sentimos que este año fue un año perdido. Todo lo que teníamos de planes, muchos no se pudieron concretar, muchos perdieron el trabajo. En muchos hogares si entraban dos ingresos cada mes, pues ahora con los niños en casa entra un solo ingreso y esto complica un poquito más los gastos familiares. Creo que ha sido un año en el que la mayoría de nosotros, no solamente por las pérdidas personales, sino por nuestras pérdidas económicas, la frustración de muchos de nuestros planes, ahora que ya vemos que el año se nos está yendo, que estamos en la recta final, pues sí sentimos la frustración y eso nos lleva muchas veces a comportarnos de manera violenta, de manera grosera, de manera agresiva y eso pudiera ser lo que yo creo que es lo que está pasando. Sin embargo, creo que pues ya los motivos son lo de menos. La cosa es que tú sí vas a tener que lidiar, igual que tus hermanos de agua, con la agresividad de otras personas. Y aquí sí va a ser muy importante que mantengas la calma. Escorpión es muy dado a tomar decisiones por emoción y eso me los mete en muchísimos problemas. No hagas esa cara, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. ¿Cuántas veces en un momento de coraje no has dejado una relación, no has dejado un trabajo y después, por orgullo, eres incapaz de decir lo siento? Ah, ¿verdad? Pues eso es de lo que nos tenemos que cuidar este mes. Si nosotros empezamos a sentir que el ambiente se pone tenso, si empezamos a escuchar que están tocando unos temas espinosos que nosotros sentimos que nos hacen daño de alguna manera, pues yo creo, mis angelitos, que es el momento de darnos la media vuelta y de salir. ¿Para qué nos quedamos a meternos en problemas? Escorpión es un signo al que mucha gente le tiene miedo porque así como pueden ser exageradamente tranquilos, una vez que levantan la piedra donde están escondidos se vuelven muy agresivos y de hecho creo que los escorpiones también se tienen miedo a sí mismos porque cuando están enojados no miden ni las acciones ni las palabras. Así es de que lo mejor, mis angelitos, es que se me guarden debajo de su piedrita que eviten la confrontación y si ustedes ven que me les están buscando pleito, mejor media vuelta. Si no, lo que va a pasar es que le van a poner una San Juaniza al que se meta con ustedes y va a quedar por ahí después ese sentimiento de culpa de lo que no debí de haber hecho, lo que no debí de haber dicho. Como ya lo comentaba en el video del intro este mes, vamos a estar con la autocrítica, mis ángeles, todos los signos a todo lo que dan. Digamos que ya que nos sentimos en la recta final nos va a dar por autocalificarnos y escorpión es otro de los que suelen ser muy duros consigo mismos y después echan la culpa de todo. ¡Ay! No debí de haber dicho esto, se alejó fulano de tal, pero no contemplaron que fulano de tal les hacía la vida miserable. ¡Ah, no! Pero es que los culpables son ustedes. Es que fulanita de tal me retiró el habla porque no le quise prestar dinero, le hubiera prestado. ¡No! No veas eso. Ve que esa persona nunca te ayuda a nada, siempre te llama o te busca cuando te necesita, pero cuando tú necesitas a esa persona, nunca tiene, nunca puede o siempre está ocupada. Así es que también esas culpas, por favor, no se las echen. Encima, porque escorpión, por andar de alma piadosa, ¿a cómo se mete en problemas? ¡Ah, no! Pero es que luego van a decir que son malos. No, y es que luego digo que soy escorpión cuando entro a algún lugar y toda la gente voltea a vernos y se escuche esa canción de música de terror de... ¡Tururú! Y ¡ay! No, es que soy escorpión, soy malvado. ¡Que no les importe, mis ángeles! ¡Que no les importe! Ustedes por andar queriendo borrar esa imagen de malo se me meten en muchos problemas y el día que le dicen a alguien es que yo te ayudé, yo te di, yo esto, me le salen con... Nadie te obligó. ¿Lo hiciste porque quisiste? Es que yo no te pedí que lo hicieras. Tú fuiste y me ayudaste, pero yo cuando te pedí ayuda. Así es de que, mis angelitos, si van a estar duros con la autocrítica este mes, que sea por lo que no hicieron, por lo que no se compraron, por andar ahí solucionando problemas que no eran de ustedes, por el lugar al que no fueron, porque no, ¿cómo iban a ir? Lo que iba a decir la gente por lo que no se comieron. ¡Ay! No, es que si me como eso voy a engordar y es que ¿cómo voy a comer yo solo o yo sola? No, mejor no como, mejor voy a llevar un pollo a mi casa. De eso cúlpense, mis ángeles. Pero, por favor, el resto de las culpas, por ahí las tiran a la basura. Que miren que el 2021 ha sido un año muy duro y el que andemos todavía por aquí, mis angelitos, ya es como que decir algo estoy haciendo, para algo debo de servir, porque se ha ido muchísima gente. Así que más que la autocrítica sea en contra de nosotros, que sea a favor de nosotros. A mí no me gusta cómo estoy haciendo tal, voy a cambiarlo. ¡Ay! Últimamente me veo más gordito. Mi ropa me aprieta un poquito. Sí, creo que me voy a poner a dieta. Que no sea el voy a adelgazar porque todos me están diciendo gorda últimamente o gordo. Voy a bajar de peso porque le quiero gustar a fulana o a mangano. No, mis ángeles. Que sea una autocrítica positiva y que me le sirva a ustedes. Sí, ya sé, la abuela está de lo más malvado este mes. Pero ¿qué le vamos a hacer, mis ángelitos? Son lamentablemente épocas difíciles donde hay que tomar decisiones difíciles. Y bueno, debo decir que ustedes también después del día 9, del día 10, van a andar de lo más amorosos, mis ángeles. Van a andar muy sensuales, igual que sus hermanos de agua. Se van a ver lindos y van a traer una energía muy agradable. La gente va a tener ganas de estar al lado de ustedes, ya sea para que les den un consejo, para tomarse un cafecito, para platicar un rato y ¿por qué no? Para entablar algún tipo de relación con ustedes un poquito más cercana. El amor se les va a dar bastante bien este mes de septiembre a los escorpiones. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esos amores de soledad de los que hablábamos en el video del intro. Si van a buscar una pareja, que sea porque tienen ganas de tener pareja y no porque se sienten solos, mis ángeles, porque si no, esa pareja me les va a estorbar una vez que las cosas se compongan. En cuanto a los casados, mis ángeles, si tú eres casado, si tienes pareja, no vayas a andar de sinvergüenza ni de cascos ligeros, porque este mes, acuérdense que va a estar un poquito violento y si su pareja siempre les deja pasar todo y no me les dice nada, septiembre puede ser una excepción que puede terminar en verdaderas tragedias. Esto de verdad, mis ángeles, que les incluye que si ustedes están detrás de una persona que tiene pareja, mejor no se metan ahí, porque muchas veces esas cosas pues terminan en tragedias verdaderamente graves, donde a lo mejor la persona ni valía la pena, mis ángeles, porque no estaba pensando en dejar a la pareja ni tenía ninguna intención y ahí van ustedes a cometer un delito que no deberían de haber cometido en un momento en el que ustedes piensan que la otra persona me los quiere y no es así. Así es de que este mes de septiembre mucho cuidado con esas relaciones que tengan ustedes fuera de sus matrimonios o bien esas relaciones que anden buscando que tengan pareja, ya sea el novio, amantes, maridos, mucho cuidado mis angelitos. Después no digan que no se los advirtió la abuela, más vale que se anden con pies de plomo los escorpiones este mes de septiembre. Por otro lado el tema de las emociones como ya les decía hay que tener mucho cuidado con ellas que no me tomen decisiones mal tomadas porque están enojados, porque están sentidos, porque se pelearon con alguien y en ese momento andan de mal humor. Vamos a tratar de pensar muy bien cada decisión que tomemos porque les recuerdo que estamos finalizando nuestro año y cualquier cosa que hagamos nos va a afectar para bien o para mal y cuando son decisiones que tomamos por medio de las emociones casi siempre son decisiones que están mal tomadas y que tarde o temprano nos van a traer problemas. Entonces ya lo saben, cuidadito con las emociones. Por otro lado mis angelitos los préstamos esto también va a ser un problema este mes. Por favor mis angelitos ni solicitamos préstamos ni prestamos dinero durante el mes de septiembre. Evítense el tener que andar cobrando un dinero que ustedes prestan con gusto y que después no lo puedan ustedes recuperar y si lo recuperan va a ser con grosería y a lo mejor pierden el dinero y pierden el amigo como pasa muchas veces. Así que este mes de septiembre mis ángeles si van a prestar dinero este mes a alguien asegúrense que el dinero se va a utilizar para algo que sea de primera necesidad no para comprarse algo o para ir a algún lugar porque la verdad mis ángeles así ni les va a saber si me los hacen enojar para recuperar su dinero por lo menos cuando el dinero se utiliza para medicinas para una hospitalización para un accidente para algo realmente importante uno dice pues bueno no me pagó pero al menos sirvió para algo mi dinero pero da mucho coraje cuando la gente se aprovecha de ustedes de su buena voluntad del querer ayudar y para evitar esto mucho ojo de a quien le prestan o a quien le dan este mes de septiembre por otro lado pueden recibir dinero de alguna cosa que les debían mis ángeles ya del pasado o de algún trabajo que les salga extra hay que cuidar el dinero y no malgastarlo como ya lo dije en el video del intro aunque hay mucha gente que dice que este mes va a ser malo en lo económico yo opino lo contrario creo que la mayoría de nosotros nos vamos a poder relajar un poquito más que vamos a tener un poquito de más entrada de dinero y la gran mayoría creo que le vamos a meter el acelerador a la cuestión del trabajo y esto de alguna manera va a hacer que estemos más tranquilos el dinero mis ángelitos no hay que desfarrarlo hay que tratar de guardar porque el dinero mis ángelitos nos da mucha seguridad saber que si hay una eventualidad tenemos de dónde echar mano cuando vivimos al día es muy difícil porque vivimos preocupados aunque no nos queramos preocupar pero se descompone algo en casa se enferma alguien o nos enfermamos nosotros y ya estamos todos nerviosos porque no sabemos de dónde vamos a sacar para reponer ese dinero que nosotros necesitamos para comer o para pagar algún recibo así es de que mis ángelitos por favor vamos a aplicarnos este mes cuidadito en andar gastando de más y los casados de preferencia mis ángeles consulten los gastos eviten problemas y si vivimos dos personas en casa los dos tenemos que estar de acuerdo en cualquier gasto que se vaya a hacer ¿por qué? porque cualquier gasto que hacemos de alguna manera nos modifica el gasto familiar así es de que vamos a tratar de eliminar los problemas de fondo ¿cómo? dialogando platicando oye podemos gastar en esto ¿cómo ves si compramos tal cosa? pero que sea en común acuerdo esto sobre todo mis ángeles me les va a ayudar a que haya menos tensión en casita porque la pareja de alguna manera se va a sentir pues tomada en cuenta parte de y no va a sentir que tiene que ajustarse a lo que ustedes dicen o a lo que ustedes quieren hacer porque no les interesa qué piensa la pareja ya sea hombre o mujer entonces yo creo que el considerar a la pareja para los gastos sí les va a ser de mucha ayuda en realidad el tema familiar no va a estar mal con las personas de escorpión creo que va a ser un mes agradable van a tener tiempo pues de revalorar algunas de sus relaciones no digo que todas van a ser perfectas pero sí por lo menos ustedes van a poder elegir a la gente que va a terminar con ustedes el año y también van a tomar muy en cuenta quiénes son esas personas que necesitan salir de sus vidas porque no las quieren a su lado en el 2022 y estamos ya en la recta final del año en cuestión de amores mis ángeles pues van a tener sus buenas relaciones porque van a andar muy sexys muy sensuales pero les advierto que no van a ser relaciones que vayan a durar mucho tiempo por lo que ya comentábamos de esas relaciones que son compañeros de soledad no precisamente de amor así es de que mis angelitos la recomendación que les hago a los 12 signos del zodíaco avisen por favor de qué va la relación si están saliendo como amistades como amigos simplemente porque se les da la gana porque están aburridos porque no tienen nada que hacer pero no le demos esperanzas a personas que sabemos nosotros que no podemos llegar a amar o bien que no tenemos ningún interés físico porque que nos caiga bien una persona que nos sintamos bien con esa persona no quiere decir que le queramos dar un beso o que queramos esa compañía más allá de una amistad así es de que bien atentos con esto este mes y yo diría que este mes de septiembre disfruten un poquito más de sus amigas escorpión este mes necesita hablar necesita expresarse necesita escuchar opiniones de otros de sus amigos acerca de los temas que está viviendo para qué para que puedan tomar decisiones de una manera tranquila y como les digo no llevados de la mano por las emociones porque en un momento de coraje en un momento de enojo pues toman unas decisiones terribles en cambio cuando tenemos tiempo de platicar con nuestros amigos de escuchar las historias que están viviendo ellos de alguna manera tenemos la oportunidad de tomar nuestras decisiones con calma voy a hacer esto porque así es como me conviene porque me sentiría mejor porque así es como me gustaría pero no tomamos las decisiones porque estamos enojados o porque en ese momento tenemos la idea de que no queremos ver a alguien no queremos tener algo no queremos seguir en algún lugar y una vez que se nos baja el coraje sorpresa fue únicamente la emoción así que mis angelitos aprovechemos por favor septiembre para acercarnos un poquito más a los amigos para tener un poco más de vida social y sí sí yo sé que hay muchísimos escorpiones que son muy solitarios que no tienen muchos amigos que prefieren ese dicho de más vales solos que mal acompañados pero en periodos como estos que estamos viviendo mis ángeles créanme que el hacerse un grupito de amigos el socializar un poquito más me les puede hacer mucho bien yo no hace mucho no me acuerdo cuál signo le recomendaba que se buscaran clases de algo su servidora también se quedó sin amigos con este asunto de la pandemia y pues la idea es que ya que pase todo este trago amargo que nos estamos echando pues meterme a clases de algo igualito que cuando éramos chicos mis ángeles que entrábamos a una escuela hacíamos amiguitos es igual de adultos solamente es querer hacer las cosas y decidirnos ampliar un poquito más nuestro círculo de amistades porque esto nos ayuda mucho a sentirnos mejor a ser un poquito más felices así que ya lo saben mis ángeles a buscarse un curso aunque sea de repostería como que no tienes dinero como que no se puede en el gobierno del estado de todas las ciudades y prácticamente de todo el mundo hay muchos programas sociales donde te enseñan a hacer diferentes cosas y son totalmente gratis lo único que tienes que hacer es trasladarte a ese lugar así que no me busquen pretextos y hacer amistades mis escorpiones que buena falta que me les hace y bueno ya por último durante el mes de septiembre la salud va a ser muy buena mis ángeles hasta que estemos ya en los últimos días del mes que vamos a sentir que nos duele la cabeza que nos duele un dedo que nos duele el hombro que nos duele la espalda esto es tensión mis ángeles porque el mes de septiembre va a ser un mes un poquito acelerado para ustedes y que bueno porque todo el año estuvieron con mañana lo hago pasado lo hago así es de que este mes que bueno que despierten mis escorpiones y que bueno que le echen toda la carne al asador porque estamos en la recta final y ustedes mis angelitos tienen muchas posibilidades de tener un mes excelente así que por favor a no complicarnos la vida mis angelitos a no confiar en nadie ahora sí que esa desconfianza natural que tienen ustedes hay que aplicarla a todo lo que da porque ya les dije que los amiguitos de lo ajeno van a estar más que atentos y también aquellos que se quieran aprovechar de su bondad porque saben que siempre dicen que sí y siempre tratan de ayudar sobre todo cuando quieren a las personas pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben mis angelitos si les gustó el video me regalan un like si quieren ayudar a la abuela ya saben compartan este video con sus amiguitos y con todas sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscríbanse les va a gustar hombre les jalo las orejas pero al final hasta les sirve bueno y si no les sirve tampoco me les hace daño así es que ya saben a suscribirse a mi canal y adopten una abuela virtual pero bueno mis angelitos ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo y a disfrutar el mes de septiembre y que no se les olvide y que no se les olvide